Llevamos 34 niñas rescatadas en los últimos 6 meses, niñas entre 7 y 8 años, que eran entre 5 y 10 veces al día, 5 y 10 veces al día, llevamos 34 niñas. Ahora viene, bueno, un tercer punto es la rehabilitación, hay que rehabilitar esas niñas, es como un, imagínate, es como un espejo que se cae al suelo, que se parten pedacitos y tienes que volver a pegar las piezas sin que se noten, ¿no? Entonces traemos un programa ahí con un grupo de psicólogos de la Nahuac de Cancún para rehabilitar a los niños. Y el cuarto objetivo es darle más dientes a las leyes, ponérselas más difíciles, que si tú llegas a hospedarte a un hotel en Playa del Carmen, y eres un señor de 60 años, si llegas con una niña de 4 años, tengas que demostrar el parentesco y entregues una identificación.